402, siguen siendo las copias, las objeciones de la defensa se reiteran, aquí no existe formalidad para que estas pruebas sean valoradas por el Tribunal de Juicio y la Fiscalía sostiene que no importa, sino que al final será el Tribunal de Juicio el que tendrá que valorarla y no le ha importado presentar documentación que formalmente no cumple las mínimas formalidades de la ley y de las exigencias de nuestros códigos, así que tendremos que seguir porque los tiempos los mide ahora mismo la Fiscalía. ¿Qué excepciones mantiene a este momento? Las formales, aquí no hay un peritaje, no ha habido una certificación de la integridad de la prueba, se leen cosas en forma fraccionada, muchas de las cosas son ilegibles, ahora en el día de hoy ha quedado demostrado que la numeración que dice el Ministerio Público son copias, ni siquiera es una numeración manuscrita, original, y que se han violado las solemnidades legales para poder que esta prueba siquiera hubiera ingresado. Ahora, nosotros respetamos la posición del Tribunal que dijo, no me interesa, esto está admitido y se leerá y en su momento se valorará. Nosotros, por economía procesal, solicitamos reiteradamente que esto se excluyera. No obstante, el valor a nuestro juicio va a ser nulo en el momento de que algún abogado comprometa su prestigio profesional avalando que haya una persona acusada en Panamá sin habersele imputado. Yo quiero ver que hoy que se comprometan todos los abogados y que salgan diciendo si están de acuerdo con que Ricardo Martinelli sea el único acusado no imputado o que defiendan la tesis, ellos pagarán con su prestigio sus afirmaciones fuera de contexto. Nosotros hemos sido uniformes, desde el primer día hemos dicho, igual que lo dijo un querellante, no puede existir una acusación sin imputación. Ahora, vuelvo y te repito. Para esta tarde se espera que cerca de las 2 de la tarde se dé continuidad a la lectura del cuadernillo que hoy debería culminarse el primer tomo. A las 2 de la tarde es la hora que está citada para que asista la Fiscalía y también la defensa del expresidente Ricardo Martinelli. Es la información que se ha generado en Plaza Ágora. Regreso con ustedes a Estudios.